Está vibrando, bro. Pues es que me... Ey, a ver, no crean que los he olvidado. Me llamó un pollito. Pero en un rato les caigo y celebramos las fiestas navideñas juntos. Ármense un jueguito en el que Potro es el rey la malacopa. Quiero que inviten a alguno de los Shurr cuando se pone malacopa y los demás decidan quién es el mejor invitador. Cuando terminen teleplay. Estoy lista, estoy lista. Bueno. ¿Puedo empezar? Va. ¡Chica tu madre, güey! La neta, no te pongas así conmigo, cabrón. Otro, otro. Te voy a partir tu madre. Te voy a partir tu madre. Si me besé a tu güey. Yo iba a invitar a la beza. Jorge, a ver, placa. Sí, pero sí me gusta. Yo no le puedes saber, nadie es mi amiga. Ah, eso está buena, eh. Bien, güey. Me sorprendiste. Eso estuvo buena, güey. Muy bien, buena. A ver, vamos a chupar. Tranquilos. Chile, chile otra vez. Chile. Pues era Fer, pero... Pero a mí es chile. Está lista de idiota. Aún me gusta el mezcal. La flaca de... Ay, chile, te voy a partir tu güey. A mí me apéstame la güey. Agárrame, te parto tu madre, güey. Le tienes que pegar a todo lo de atrás. Sí. ¿Qué? 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 No, güey, no le piten a los demás, no nada más atarías. No, güey, no, no. A dónde se te va la cabeza. No, Brenda, sería como hoy. Ay, no, güey, no, 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 no. Qué perro, bueno. ¿Fueres este güey no? O sea, no me la copan cuando está hasta el pito, pito de pedo que está todo despeinado. Un paso antes. Sí. Está como con su, güey, nuevamente es como un cabalito. Con su vasito. Y te está medio viendo, pero en realidad te está viendo como a la clavícula, güey, así. Y tú te ven, güey, uno más, güey. Y tú así, no, ya, güey, vamos a dormir, güey. Ya, güey. Y ya te agarras solo a ti, güey. ¿Eres mi amigo o no? No, güey, eres mi amigo o no, güey, fíjate conmigo, güey, no, mames. Sí, vamos a ver esto, güey. Siempre me quedo, pendejo, güey. En estos puntos, Brenda, viene en el plan Chile al que se apendeje. Eres una hija de la chingada, porque ayer bien chingada. Pobre de Javi. Cruda, borracha, no, 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 pobrecito, que Dios lo bendiga. Se ha hecho un pedo. No, Javi, me lo despeinaron, güey, o sea. Por eso te quedó la greña de frijol refrito. Mira cómo les dejó las cejas. Me estás haciendo en la pantera. Esto ya se convirtió en una jungla. ¿Cuál playita? Estamos en la selva lacandona. No, no, Chile. A ti también te la hizo, güey. Es muy chistosa, muy alegre, muy amigable. Y el chile es tan ganapán que sí se debe haber aventado un lengüetazo por ahí. Es que ahora sí me pasé de ñera, yo creo. No, no, mames, qué puta pinche vergüenza me doy.